Tras casi tres semanas sin lluvias, dejando atrás las intensas precipitaciones que se registraron en Semana Santa, los embalses que abastecen al campo de Gibraltar se mantienen en índices aceptables respecto a los valores registrados el año pasado por estas mismas fechas. Tras las intensas precipitaciones se sumaron las escorrentías durante los días posteriores que hicieron aumentar el volumen de agua embalsada tanto en Charco Redondo como en Guadarranque. Sin embargo, y tras casi tres semanas sin lluvias en dos embalses, registran un leve descenso debido al consumo y al ascenso de las temperaturas. Dos factores a tener en cuenta de cara al verano si además no vuelven las precipitaciones a la comarca. Según datos de la Dirección General de Infraestructuras de Agua de la Junta de Andalucía, Charco Redondo que a principios de abril se encontraba al 37,73% registra hoy un 38,36% del total de su capacidad que son 79,17 hectómetros cúbicos. En cuanto a volumen de agua embalsada, día de hoy contiene 30,37 hectómetros cúbicos de agua, algo menos de un punto que en la misma fecha de 2023. En cuanto a Guadarranque, el embalse presenta hoy un 51,18%, un punto más que a principios de mes cuando el dato era del 50,3% del total de su capacidad, que son 83,15 hectómetros cúbicos. En cuanto a volumen de agua embalsada, hoy registra 42,56 hectómetros cúbicos, casi siete puntos por debajo del volumen que registraba en 2023.